Mira, para empezar, que no sé si van a picar, mira en la cajita, lo que tenemos que ir preparando, perdigones, voy flojo de gamarus, pero bueno, algo haremos. Creo que he visto algo, creo que he visto algo. Nada, no se la come, sí, sí, hay un pez ahí, ahora lo estoy viendo, pero si bajo el hilo me va a romper y aún así ya veremos. Ay, señor, 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 ¿qué hago? Bajo el hilo me la juego, el gran dilema. Mira, mira, ya está, un monstruo, un monstruo, ya lo tenemos, pero es demasiado grande para mi gusto, bueno, para mi gusto no, ya me gustan las grandes, pero... Madre mía, madre mía, a ver cómo lo curramos esto, porque cuando se dé cuenta me va a pegar una arrancada que me va a dejar tieso. A ver, bueno, esto de estar grabando, bueno, os aseguro que es un pez de unos 60 tranquilamente, ¿eh? A ver si me da un poco de tregua ahora. Ah, no, joder, no se rinde, ¿eh? A ver, vaya arcoiris. No me deja, ¿eh? No se deja. Ay, no, un afario, uff, pues vaya afario, chavales, uff, vaya afario que acabamos de pescar. Mirad, aquí en la puntita del morro. Bien, la trucha en el agua, importante. Voy a dejar la caña, y a ver si os la puedo enseñar un poco mejor. No voy a hacer foto, porque fotos ya tengo más que suficientes. Pero, sí que me gustaría alfarras, sí, alfarras, chavales. Un buen truchón de 60 o más. Mirad. A ver si lo podéis ver bien. Una trucha, ya os digo yo, que preciosa, ¿eh? Y ahora la vamos a devolver. A ver, esto es un macho. Mirad que dientes tiene. Preciosa, ¿eh? Ahí se va. Venga. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pues ya tenemos la primera del día.